¡Hola, semidioses! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Ojo porque ya sabéis que hice un vídeo, lo tenéis ahí arriba en la parte superior derecha, sobre el God of War de este año, que no se llama God of War 4 y todo el rollo. Pero en esta ocasión tenemos un vídeo interesante y con un pensamiento frío. Y es por qué le han puesto God of War a este nuevo juego, en vez de ponerle un título, ¿no? Como un nuevo comienzo que hubiese molado un montón. ¿Por qué? ¿Por qué lo han hecho así? Pues podría ser por marketing, ¿no? Ya que a lo mejor sabían que este juego iba a vender, iba a ser mejor que los otros, iba a vender más. Igual no se esperaban que tuviera tanto éxito, pero sí que tuviera éxito. Y que, bueno, la gente al buscarlo, pues encontraría también los anteriores títulos y así podrían aprovechar el nombre para vender los anteriores. No sé si me seguís, espero que sí, porque me he explicado fatal, pero bueno, creo que se me ha entendido. ¿Qué opináis vosotros? Podría ser así, ¿no? Podría ser algo muy interesante en cuanto a marketing, nombrar a un juego nuevo totalmente, con una IP un poco diferente, etc. Como el típico juego que sí ya se conoce de por sí, o simplemente para aumentar ventas de los anteriores. No sé, es una estrategia de marketing que creo que es muy interesante. Más que cambiar el nombre a otra IP, o ponerle un 4, o ponerle un apellido diferente, ¿no? Así que no sé qué pensáis vosotros. Yo creo realmente que no es por marketing, yo creo al final que es simplemente God of War por lo que ellos querían, ponerle y punto. Pero fríamente se pueden pensar muchas cosas, ¿no? Así que nada, simplemente quería compartir este pensamiento, es un vídeo muy rapiduti. Muchas gracias por verlo, recordad que podéis comentar. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Y hasta aquí el vídeo, si lo has visto es porque o eres fan de Kratos, o bien quieres conocerlo un poco mejor. Así pues, te invito a que veas todos los vídeos que ya he hecho sobre este grandioso personaje. Como animaciones, doblajes y curiosidades como ¿Por qué Ares ayuda a Kratos? ¿De dónde aparece el rey bárbaro? ¿Por qué Kratos no puede morir? Y muchas preguntas más, resueltas ya en el canal. Sea un buen semidiós y espartano, suscribiéndote a un canal que de verdad es fan de Kratos. Mis tres vídeos que te recomiendo de God of War son Kratos vs. Hull, el resumen completo de God of War y el cómic de God of War. En serio, no te los puedes perder, no son épicos, son Kratos-ticos.